¿Cuál es el resultado del 5 menos entre paréntesis 6 menos 6 dividido entre 3 y esto multiplicado por 2? Primero desarrollamos lo que está dentro del paréntesis, iniciamos con la división y tenemos 5 menos entre paréntesis 6 menos 6 dividido entre 3 equivale a menos 2 y esto multiplicado por 2. Luego tenemos 5 menos 6 menos 2 equivale a 4 multiplicado por 2, luego desarrollamos la multiplicación y tenemos 5 menos 4 por 2 equivale a menos 8, por lo tanto tenemos 5 menos 8 que equivale a menos 3. Entonces la respuesta correcta es alternativa B. ¿Cuál es el resultado del 12 dividido entre paréntesis 9 más 6 dividido entre 2 menos 3? Primero desarrollamos lo que está dentro del paréntesis, comenzamos con la división, entonces tenemos 12 entre abrimos paréntesis 9 más 6 dividido entre 12 equivale a 3, cerramos paréntesis menos 3. Luego tenemos 12 dividido entre 9 más 3 que es 12 menos 3, ahora dividimos 12 entre 12 que es 1 menos 3, por lo tanto tenemos 1 menos 3 que equivale a menos 2, así que la respuesta correcta sería literal D. D.